Grabando Pero no lo vas a tener No lo vas a tener nunca No lo vas a tener Bienvenidos un día más a Caóticos Oh yeah Hola mi alma Si todavía no te has suscrito al canal No sé a qué estás esperando Busca el botoncito de suscribirte Lo tienes por aquí abajo Le das al botón Y le das también a la campanita De las notificaciones Para que estés siempre informado De cada vídeo que estamos subiendo No te olvides de darle like Comentar y compartir Si te ha gustado este vídeo No te olvides que eso nos viene muy bien Nos ayuda mucho que tú compartas Comentes y des like a este vídeo O dislike No Y no te olvides ¿Vale? Sí jefe Y luego si quieres ayudarnos De una forma un poquito más especial Una forma económica Pégale un vistacito al botón unirme Ahí verás que tienes toda la información Y un vídeo explicativo Y a cambio nosotros te vamos a ofrecer Algunas ventajas especiales para ti Tienes diferentes opciones Mira a ver la que más te conviene Siempre que quieras Te interese Te apetezca Puedas permitírtelo Con tu colaboración Lo que pretendemos es Que esto siga creciendo Poder dedicar más tiempo al canal Y estar en contacto contigo Y hacer cada día vídeos de mejor calidad Y más contenido Así que pegan un vistazo ¿Vale? Y ahora sí vamos con Juan Gabriel Y ya lo sé Que tú te vas Pero tú no te vas Tú te quedas No Quédate Hecho ¿Verdad? Bim, bam, bum Juan Gabriel Yo tengo muchas ganas De estar descubriendo cosas de él ¡Hola! Y es verdad que cuando pongo Por ejemplo Juan Gabriel y Luciano Canta Luciano Juan Gabriel y la Pantoja Canta la Pantoja Parece que he subido Más vídeos de Juan Gabriel Pero no lo he visto En esos vídeos cantar Entonces en esta ocasión He elegido un vídeo Creo que no es en un concierto Creo que es una presentación En algún programa de televisión Creo yo No lo sé La canción se llama Ya lo sé que tú te vas Voy a seguir viendo Algunos vídeos Del Bellas Artes Porque me vuelve loco El envoltorio La orquesta La orquesta Tan majestuosa que tiene Me encanta ver la luz Que tenía en ese concierto Aunque estoy descubriendo Que tiene luz En todas las presentaciones No os preocupéis Porque voy a seguir Descubriendo a Juan Gabriel Porque ha sido maravilloso Lo que he descubierto con él También tengo pendiente Una reacción A una canción Que canta con Cristian Castro Pero supongo que cantará Cristian solo Entonces Como he hecho una reacción De Cristian hace muy poquito Por eso me he decantado por esta Y ya está No tengo nada más que decir Vamos a disfrutarlo Mexicanos Mexicanos Argentinos Chilenos Ecuatorianos Colombianos Venezolanos Peruanos De cualquier parte del mundo Uruguayos Muchas gracias por estar al otro lado Vamos con Juan Gabriel Que este era un ser Mundial Todo el mundo entero Play Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro amor Me pasé la noche Casi sin dormir Ya no sé Que tú Te vas Que quizás No volverás Que muy triste Hoy serán Mis mañanas Y demás Hasta cuando Volverás A mis brazos No lo sé Será Será Una eternidad Creo que Te voy a perder Y a los de mi amor Que te vas Que te vas Dios mío Adiós Amor Adiós Que grande Y a los de mi amor Y a los de mi amor Adiós, 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 amor